Pues estamos de vuelta y ya nos encontramos con nuestros siguientes invitados y así para ir al Intermodel pues hay que estar físicamente saludables, bien presentables y precisamente vamos a hablar con ellos sobre este programa de acondicionamiento físico que ha llegado a Celaya para cambiar la forma en la cual nos ejercitamos y vivimos saludablemente. Bienvenidos, vamos a comenzar con las damas, por acá está la doctora Laura, bienvenida Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, pues primero que nada presentarnos, Laura González, Cristian Cobarrubias, Edgar Sánchez, viene de Acuática Santa María porque la otra vez platicábamos con Cristian sobre este proyecto y bueno quedaron algunas dudas que lo estábamos viendo primero como si fuera un gimnasio, pero no, este es un proyecto más extenso, más grande que solamente un gimnasio, platícanos de este proyecto y los alcances que puede tener Cristian. Bueno, pues prácticamente este proyecto inicia, lo traemos con cierto estudio, con las ciencias aplicadas que nos respaldan a la salud, médico, medicina alternativa, cultura, viene las ciencias aplicadas que es la nutrición también, viene la parte aeróbica del ejercicio y la modalidad de ejercicio dentro de agua, fuera de agua y con ritmo, estamos hablando que todo es aeróbico, es para quemar grasa, con un complemento de una alimentación sana y con lo que es la parte también del control médico, es bien importante, si no tienes un control médico, puede ser que una persona se te muere en medio de un entrenamiento de una actividad. Fíjate que esto que comentas es muy importante, porque de pronto quieres ejercitarte y cuando no tienes el conocimiento, pues vas, te inscribes en gimnasio, que no lo minimizo, pero vas y te inscribes en gimnasio y no hay como tener un control médico, porque obviamente de acuerdo a tu estructura física, de acuerdo a tu… Tomatotipo. Exactamente. Bueno, pues ya hay diferentes tipos de ejercicios, hay de alto impacto, hay de bajo impacto, entonces el que te respalde un médico es súper importante para que la gente, bueno, pues tenga la garantía de que lo que están haciendo, la técnica, la disciplina es la correcta. Claro, claro, sí, mira, te voy a hablar en general, ¿no? Es muy importante que la gente sepa cómo estamos trabajando, que no es nada más de 20. Se va a hacer individual, el tema es individual, se va a estar checando con una doctora en la parte de acupuntura y medicina alternativa, ella te va a tratar con este tipo de medicina, sabemos que no trae ningún rebote, que no trae nada, trae consecuencias, aparte te va a ser médico, te va a estar dando seguimiento, te va a dar medicamentos, te va a estar contigo, cada 15 días va a estar contigo la doctora, el primer día te va a hacer una evaluación, lo que es la evaluación del certificado médico, el segundo día pasamos aquí, licenciada, nuestra nutrióloga. Para que nos ilustres, Laura, cómo es el proceso contigo. Bueno, a mí me toca el segundo día, el segundo día lo que vamos a hacer es pasar a una evaluación del análisis corporal. Yo manejo una báscula que es mi plus, que es la báscula InBody 230, esta báscula lo que hace es que tiene impedancia magnética, entonces maneja bioimpedancia magnética. Es que es la palabra nueva para mí. Sí, claro, es algo así como palabra dominguera, entonces está padre, qué bueno que nos estás ampliando como nuestro vocabulario. ¿Qué significa? Lo que pasa es que maneja dos frecuencias eléctricas, una de 80 kHz y la otra de 20. Entonces, teniendo esas dos frecuencias, por medio de densidad, lo que hace es que nos detecten dónde está el músculo y en dónde está la grasa, dónde está el agua y en qué compartimientos. Entonces, está bien padre porque en 10 minutos tú sabes en dónde tienes tu músculo, tu grasa y nos permite estar viendo en dónde vamos a estar mejorando en cada sesión después de que ya pasaron al alberca, ya pasaron al gimnasio, los doctores les dicen cómo están físicamente. Entonces, básicamente es el análisis tanto nutricional para después dar ahora el plan de alimentación individualizado para cada una de esas personas que vienen, pues todo prácticamente. La gente dice, la mejor estás viendo que acumula más grasa en los músculos o en el abdomen, entonces ya sabes qué tipo de alimentación y qué ejercicios se complementarían para reducir esa grasa. Exactamente, entonces ya en base a eso cada una de las personas pasa con cada uno de nosotros para evaluarlos integralmente. Ahora sí que es un trabajo súper multidisciplinario para encontrar los mejores resultados y hallar el cambio de hábitos, que es lo principal. Eso, cambiarlos. Porque puedes meterte a hacer el ejercicio, a la dieta y todo, pero después lo dejas y ya los hábitos vuelven otra vez ahí a descomponerse. Claro, es importante hacer un compromiso contigo mismo y entender que todo depende de tus hábitos, de tus hábitos alimenticios, de tus hábitos de salud, de tus hábitos en el ejercicio. Entonces, está maravilloso que ustedes nos estén invitando a esta disciplina, porque están abarcando todos los campos, ¿no? El de la salud, el de tu física. O sea, estás integrando todo, así como todo el ser humano. Hasta la parte psicológica. ¡Ay! A ver, platícame sobre eso, eso está interesante. Nuestra doctora, ella da lo que es meditación. La meditación, vamos a empezar con la autoconciencia de cada persona. ¿Por qué tienes sobrepeso cada persona? ¿Por qué tienes a lo mejor un vacío que usualmente demuestra que tenemos esa obesidad? ¿Tienes una vacío que le quieres llenar con vínquis? ¡Ay, Dios mío! O a lo mejor no tanto comida, sino estrés. Entonces, eso es igual e individual a cada persona. No te vamos a enviar. Muchas veces falta la parte psicológica, que esté consciente. Y algo que me encanta es que también se apoyan con la natación, porque es uno de los ejercicios más completos de bajo impacto para la espalda, para las rodillas. Y precisamente, Edgar, cuéntanos sobre la participación que tienen ustedes con Acuáticas Amare, y todo lo que trae. Sí, bueno, buenas tardes. Hola, hola. Nosotros estaremos participando en la parte de natación, en el medio acuático. Como bien lo comenta, es un deporte de bajo impacto. Pero también te tonifica todo el cuerpo, te ayuda a tu postura, a todo lo cardiovascular, a lo respiratorio, te ayuda bastante. Entonces, dependiendo de lo que nuestros compañeros nos vayan señalando, estaremos trabajando con ejercicios específicos para cada grupo de personas. ¿Y dónde está ubicada Acuáticas Santa María? Para que la gente que vaya inscribiéndose en el programa de coordinamiento sepa, bueno, voy con la doctora, aquí en el Centro de Especialidades Médicas, ahí te encuentran. ¿Y dónde encontramos Acuáticas Santa María? Ok, carretera Panamericana 103, frente a Honda. Ahí estamos ubicados. El teléfono 1-590-6209, podemos regalar 5 clases nuestras para las compañeras llamadas. ¡Ale, gran hija! ¿Quién quiere estar en la última vez? A los niños. 5 clases gratis en este momento para que llamen. Oye, Cristian, y si yo me quiero inscribir o alguien de aquí del canal o en su casa, ¿cómo le hacemos? ¿Los contactamos? ¿Te llamamos algún número? Porque estamos acostumbrados como que ir al gimnasio físicamente, Pero aquí como son tantas áreas que abarca ¿Cómo le hago? Llego contigo Te busco por teléfono en Facebook Mi teléfono es 461-126-1748 Directamente pueden irse conmigo O si no, igual en la Acuática Santa María Sirve de que vayan a visitarla Y ahí a lo mejor las personas ahorita que... Claro O en el gimnasio que está también enfrente de Celayense Para aplicarlo rápido Sería con ellos Y adelante O sea, tiene un costo Mira, nosotros tenemos un solo pago Son tres meses Y si no, cada quinceno, cada mes Lo va realizando Eso te incluye todo Ah, te incluye todo Me inscribo por tres meses y eso te incluye El chequeo médico El chequeo doctor Son seis visitas a la parte emocional Seis visitas a la parte emocional Y con la doctora Tus mientos Tus vecinas Tus chochitos que te va a dar para acelerar el metabolismo Incluye también la adaptación, el tratador de agua, el tratador de vino Completísimo Todo Todo en tres meses Hay que escribirnos, María Te juro A mí la parte psicológica me latió mucho porque Quiero preguntarte Bueno No solamente el sobrepeso habla sobre un descontrol alimenticio También la falta de peso También te habla sobre un descontrol De un desequilibrio Entonces yo creo que también esta parte psicológica está padrísima Porque ahí también te das cuenta de las personas que tienen bajo peso El porqué Entonces, híjole, de verdad me parece maravilloso Porque te está cubriendo todas las áreas Y es algo muy, muy padre Y el que por tres meses tengas así como que todo A barque todo esto, híjole, está increíble Como dicen, están diseñando para cambiar los hábitos Y ser más saludables Pues muchísimas gracias, Laura Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Y bueno, de mi parte también Pues un 25% de descuento A las primeras cinco personas que marquen Entonces, sigan marcando Oye, yo voy a ir para ver dónde tengo la grasa acumulada Ya tengo una idea de dónde Pero quiero confirmarlo 25% de descuento con Laura Claro que sí Muchísimas gracias Entonces, cinco, ¿verdad? Con 25% Que llamen Sí, sí Excelente Llamen ya Como dice Laura Llamen ya Muchísimas gracias, Cristian Por aquí Los esperamos Adores Muchísimas gracias Y bueno, bueno Pues a orden Cualquier cosa Claro, estos proyectos son los que hacen falta Muchísimas gracias, Edgar Por ahí Vamos a ver quién se hace Cinco clases gratis Y entrevistamos a Panapática Santa María Sí, gracias a ustedes por la invitación Y aquí, pues esperamos allá Muchísimas gracias Gracias por venir Y gracias también por regalarle a toda esta gente que nos está viendo Hablando de regalarles Recuerden que vino por aquí el viernes pasado Ay, a ver si me acuerdo bien del nombre Asra Maharaj Suami Asra Maharaj Que nos invitó a esta plática que se llevó a cabo en clase de la cultura el sábado pasado Vamos a ver qué tal se puso Asistió muchísima gente Hubo bailo, hubo de todo Vamos a ver la plática sobre la misericordia como valor universal Y regresamos aquí a Tardes de Café Y regresamos aquí a Tardes de Café Y regresamos aquí a Tardes de Café